Continuamos aquí en Pro Economía y Finanzas y seguimos conversando con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Fernando, la AFD recibió recientemente también una buena noticia en torno a lo que es su calificación de riesgo por parte de Standard & Poor's. ¿Nos podés comentar un poquitito sobre este tema? Así mismo. Fue una actualización de nuestra calificación, de nuestro rating. Mantuvimos nuestra calificación, una buena calificación de riesgo. Standard & Poor's nos dio la calificación W, que es una calificación similar al soberano paraguayo, lo que nos da la posibilidad de acceder a fondeo en buenas condiciones. Si nosotros queremos, podemos acceder a fondeo en mercados internacionales. Ya tenemos la calificación similar al estado paraguayo y conocemos ahora con las últimas emisiones realizadas por el Ministerio de Economía. Sabemos la línea que vamos a tener en caso de que decidamos acceder a mercados internacionales. Conocemos ya las condiciones de financiamiento. Entonces, esta calificación es bastante importante para nosotros, porque ahí se ve el trabajo que hace la AFD. La calificadora menciona lo que venimos trabajando, nuestros niveles de solvencia por encima del 15%, la institucionalidad, la gobernanza que tiene la AFD. Todo eso son factores que realzan la imagen institucional y también le sirven a los inversores para tomar decisiones de inversión. Nosotros tenemos calificación internacional de W y a nivel local tenemos la AAA, que es la máxima calificación local. Entonces, la verdad que el tema de la calificación de riesgo es bastante importante y lo cuidamos bastante. Le damos su importancia porque eso lo que nos permite es acceder al fondeo que nosotros necesitamos y a los costos de fondeo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a continuar manteniendo y vamos a buscar siempre las mejoras en base a las recomendaciones que recibimos en los informes de calificación. Entonces, nosotros trabajamos siempre desde el área de finanzas principalmente y también desde las demás áreas como riesgos. Y en general, toda la institución para buscar siempre mantener o mejorar esas calificaciones que nos dan estos agentes de calificación crediticia, tanto locales como internacionales. Fernando, me parece que mencionaste también un tema sumamente importante. La referencia que marcó el Ministerio de Economía y Finanzas en su última emisión internacional también, en cierto modo, sirve de referencia no solamente para las empresas del sector privado u otras que quieran incursionar desde Paraguay a los mercados internacionales, sino también para la propia Agencia Financiera de Desarrollo. El tema de la emisión de bonos en el mercado internacional está siendo siempre estudiado y operaciones como la que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas son relevantes para saber un poquitito la cancha como está. Tal cual. Este tipo de operaciones nos sirven para conocer los niveles de tasas a los cuales podríamos acceder en caso de que nos vayamos a esos mercados. Y nos dan una referencia actualizada porque eso todos los días tenés cotización de lo que es las emisiones internacionales y podés en cualquier momento saber cómo están esas tasas de interés y te puede dar una idea certera de cuáles serían tus condiciones de fondeo de financiamiento en caso de acceder a esos mercados. Realmente fue un hito que el gobierno de Paraguay haya podido salir en moneda nacional en los mercados internacionales y eso siempre te da la pauta de que se está haciendo un trabajo importante para buscar eso que estamos buscando, que es el grado de inversión, lo que nos va a permitir continuar mejorando nuestras condiciones de financiamiento y por sobre todo acceder a mayores fondos. El grado de inversión es importante para eso, no solo para mejorar las condiciones, sino que para que mayores actores, mayores fondos puedan echarle el ojo a Paraguay y puedan entrar a invertir también en Paraguay y en los proyectos que se dan en Paraguay. Hablamos mucho del tema financiamiento, Fernando, y me parece importante dimensionarlo en el sentido de que la Agencia Financiera de Desarrollo no es una institución financiera más, no cumple el mismo rol que de repente las instituciones del sector privado u otro tipo de instituciones en el sentido de que la banca de segundo piso, la AFD, busca promover el desarrollo de nuestro país y las condiciones en las cuales tiene que ofrecer sus productos justamente tienen que apuntar a eso. Hablamos de una cuestión estratégica dentro de lo que es la AFD, que tiene un rol estratégico para el desarrollo de la economía. Asimismo, la AFD es la banca de segundo piso, la banca de desarrollo, y como tal tiene un rol fundamental en el desarrollo económico sostenible, hoy estamos incluyendo ya la sostenibilidad en nuestro desarrollo económico, y en ese sentido la AFD tiene un compromiso fundamental para apuntalar, sobre todo aquellos sectores en donde todavía en el sector privado o en la banca tradicional todavía no se está llegando. Entonces en ese sentido la AFD tiene un compromiso, una tarea importante de trabajar en esos sectores y de acompañar también aquellos sectores en donde tal vez la banca tradicional entre, entre, pero necesita un apoyo para entrar con más fuerza. Estamos hablando de proyectos de gran envergadura, proyectos de infraestructura, proyectos de movilidad, etc. Entonces ahí es donde la AFD en su rol de banca de desarrollo tiene una tarea, un compromiso grande con el desarrollo económico sostenible del país. Otro gran desafío es el apoyo de la AFD para las alianzas público-privadas en nuestro país, Fernando. Eso también es un tema que entiendo se habilita con la nueva carta orgánica y forma parte de ese complejo, pero motivador también panorama que hay de cara al futuro. Es una de las cuestiones que la AFD va a ir trabajando con el paso del tiempo. Asimismo, en lo que respecta a materia de alianza público-privada, hoy en día tenemos a través del área de fiducias la administración de los fondos que provienen de los proyectos APP, pero con la nueva carta orgánica también se le dan nuevas funciones o nuevas posibilidades se abren para la AFD de financiar de otras maneras o de apoyar a través de servicios financieros especializados a estos proyectos de alianza público-privada. Entonces nosotros vamos a continuar apoyando a estos proyectos a través de lo que estamos haciendo hoy en día, que es a través de la gestión de los recursos, a través del fideicomiso, pero también vamos a evaluar los nuevos servicios que podemos ofrecer para apuntalar estos proyectos. Para acompañar, tenemos un área de gestión de proyectos, es una nueva área dentro de la institución que la creamos específicamente para acompañar todos estos proyectos que se nos vienen y que tenemos que acompañar. Fernando, hablamos del tema de la calificación de riesgo de la Agencia Financiera de Desarrollo, pero más allá de las calificaciones o notas de riesgo, creo que también podemos coincidir en que la AFD como imagen, como institución, ha ganado mucho prestigio con el paso del tiempo. Desde su aparición en el mercado paraguayo y con el paso del tiempo, la AFD se mantiene vista como una institución técnica y que está cumpliendo efectivamente con su rol. Eso forma también parte del capital de la Agencia Financiera de Desarrollo y es una cuestión que hay que mantener también con el paso del tiempo. Tal cual, tal cual. Desde su creación en el año 2005, la AFD ha contado tanto con directorios altamente técnicos como también funcionarios altamente capacitados. Entonces, estamos trabajando por continuar en esa senda. Nuestros funcionarios cada vez tienen más capacitaciones, más especializaciones y nosotros queremos seguir manteniendo esa imagen y trabajar por apuntalar aquellos sectores en donde todavía no estamos llegando. Entonces, nosotros vamos a continuar con esa senda de permanecernos en un rol técnico y acompañando al sector privado porque somos un brazo que estamos en el sector público pero nuestros principales clientes o nuestros beneficiarios son del sector privado. Así que, bueno, tenemos un doble compromiso ahí porque estamos, digamos, dentro de todo lo que es el esquema del sector público pero tenemos las exigencias del sector privado. Entonces, eso nos hace que tengamos que trabajar en ser cada día más técnicos, más eficientes y yo creo que lo estamos logrando. Y se tiene un efecto innegable también, Fernando, de lo que sería el efecto AFD dentro de diferentes productos que se ofrecen hoy en día en el mercado. Creo que evidentemente el ejemplo más palpable es el tema de los créditos de vivienda. Que antes tenían un costo mucho más elevado. Con la aparición de la Agencia Financiera de Desarrollo, el mercado se fue reacomodando e inclusive ahora ofreciendo no solamente los productos AFD sino también que las propias entidades privadas van confeccionando productos mucho más competitivos. Ese tipo de cuestiones son las que aporta la AFD a la economía. Realmente, comparto completamente contigo, la AFD, antes de su aparición, los productos destinados al sector vivienda eran prácticamente para muy pocas personas porque no había plazos, entonces era prácticamente imposible acceder a estos productos para la mayoría de la población. Desde la aparición de la AFD se extendieron los plazos, estamos hablando de operaciones a 20, a 30 años de plazo. Y estas operaciones le ayudaron a las instituciones financieras a relanzar también sus propios productos de vivienda, en donde también pudieron extender sus plazos, ampliar sus condiciones. Y eso para nosotros es una pauta de que nosotros estamos haciendo bien el trabajo porque estamos mostrando el camino a las instituciones financieras intermediarias. La AFD vino a cumplir ese rol de sustituir, digamos, esa falla que existía en el mercado. Y el día en que no existan más fallas en el mercado, que todos los sectores estén atendidos, es el día en que la AFD cumplió su misión. En verdad, el sector privado logró alcanzar esos lugares en donde antes no llegaba. Fernando, hablaste en el bloque anterior del fondo de garantía, de los diferentes fondos de garantía que ya tiene y que está proyectando la Agencia Financiera de Desarrollo, pero quería poner un poquitito de énfasis en el fondo de garantía de la mujer, que es relativamente nuevo. ¿Qué experiencia están teniendo con este fondo también, aprovechando el contexto del Día Internacional de la Mujer y hablar un poquitito del rol de la mujer y el apoyo de la AFD? Sí, ahí nosotros tenemos, desde la creación del fondo de garantía de Paraguay, tenemos unas garantías, 43.266 garantías brindadas, de las cuales un 24% son para el sector mujer. dentro de este 24%, estamos hablando de que todavía un pequeño porcentaje de ese 24% forma parte del producto Fogamu, que es un nuevo producto. nosotros vamos a darle un mayor realce, creemos que tiene una potencialidad muy grande, porque de las 43.000 que te mencioné, son unas 10.563 garantías aproximadamente las que se entregaron para el sector mujer, y eso es lo que nosotros vimos, es que necesitamos darle realmente una mayor importancia a ese sector, por eso lanzamos el fondo de garantía de Paraguay y todo este año vamos a promocionar ese producto, vamos a impulsar su crecimiento y creemos que va a dar sus frutos y que va a tener un crecimiento importante dentro de la cartera de garantías que estamos dando hoy en día. Fernando, nuestra audiencia maneja perfectamente cómo acceder a los préstamos de la Agencia Financiera de Desarrollo, pero si por las dudas hay alguna persona que nos está viendo y está interesada en un producto de la Agencia Financiera de Desarrollo, contanos cómo puede hacer. Sí, recordar que el beneficiario o la persona interesada tiene que acudir a una institución financiera intermediaria, puede ser un banco, financiera, cooperativa, la AFD no presta directamente a la persona interesada, sino que lo hace a través de las instituciones financieras intermediarias al ser una banca de segundo piso, eso es lo que la hace de segundo piso, ¿verdad? Tiene que acercarse a su oficial de cuenta, si no tiene su oficial de cuenta no hay problema, puede acercarse a la ventanilla de la institución de su preferencia y ahí pregunta por los productos de la AFD, ya sea al producto de vivienda o cualquier otro producto, ya sea al sector pymes, un proyecto de inversión, entonces tiene que acercarse y solicitar acceder a ese producto, ese sería el paso, ¿verdad? Ahí le van a mencionar los requisitos específicos para cada proyecto que quiere desarrollar la persona interesada, ¿verdad? Y también la Agencia Financiera de Desarrollo tiene su página web en la cual tiene la información de cada uno de los diferentes productos. Así mismo, la página web de la AFD está bastante completa con la información y requisitos principales de cada producto, así que pueden acceder a la web de la AFD y ahí van a encontrar la información, incluso hay un simulador para que pueda la gente ver un poco cómo quedaría en caso de que acceda a un préstamo, entonces les invito también a acceder a la página web de la AFD y que le sigan en sus redes sociales también a la Agencia Financiera de Desarrollo. Perfecto, Fernando, te agradecemos muchísimo tu tiempo, nosotros somos plenamente conscientes del importante rol que cumple la Agencia Financiera de Desarrollo en nuestro país y estamos constantemente pendientes de las novedades que surjan, así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, agradezco nuevamente a la producción y las puertas y los canales de comunicación abiertos siempre para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Estuvimos conversando con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo de nuestro país.